¿Qué viene para Spectro este 2016? Pues esperamos más que nada seguir dándole gusto a la afición, que es lo primordial, y echándole ganas para seguir enfrentándome a grandes leyendas y acabando con ellas, porque hoy vengo a destrozar a todas esas leyendas que están presentes ahorita. La historia, ¿qué historia nos cuenta Spectro? ¿Quién es Spectro para toda aquella gente que apenas lo está conociendo o que no lo conoce? Pues mira, esto ya viene de muchos años, la historia de Spectro, pero pues creo yo que estoy creando mi propia historia y pues más que nada la modalidad que me dan de luchar descalzo como mi señor padre luchaba y pues la rudeza al mil por ciento. Sí, de hecho ahorita estamos trabajando los junior independientes, junior indies, estamos trabajando muy duro lo que es Canec, Huracán, Fishman, un servidor y varios más, estamos trabajando en la Unión Americana, México, Centroamérica y pues estamos echándole muchas ganas, así es. También sabemos que tienes ahí un pique con Blue Demon, ¿qué nos puedes decir al respecto? Así es, creo que viene una próxima fecha aquí para Monterrey donde voy a enfrentarme con él nuevamente, porque él fue el que le quitó la máscara a mi señor padre y pues voy a acabar con su historia. ¡Gracias!